¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡¿Qué carajo le hiciste a tu guitarra?! Bueno, bueno, vamos directo al punto. Me trajeron una guitarra Jackson con el mástil roto y un bajo Fender de los 70's creo que es, no estoy seguro, que tenía un problema bastante particular del que ya vamos a hablar y empecé a grabar este video hace algunos meses, entonces tal vez se sienta raro cómo empieza el video, pero bueno, dicho eso, no olviden dejar un like, suscribirse y encenderse la demoniada campanita para que puedan saber cada vez que subo un video nuevo. Y también apóyeme en Patreon, únase al Discord y síganme en mis redes porque es la ley y los enlaces a todo esto están en la descripción del video. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y comencemos con el video. Muy bien, para hacer todo esto tranquilamente vamos a comenzar separando el mástil del cuerpo del bajo para poder trabajar en el mástil tranquilamente y ya les digo qué le pasó, por ahora dejemos separados estos bloquecitos que nos van a ayudar a hacer este trabajo. Estos de aquí son de resina con fibra de vidrio y deberían soportar bien todo esto, pero si no, pues tenemos este bloquecito de cobre que resistiría mejor si es que los otros no aguantan. Y ahora, para hacer este trabajo vamos a tener que sacar la cejilla, así que le damos unos golpecitos suaves en cada lado poco a poco para que se vaya aflojando y que pueda salir en una pieza sin problema. Y una vez que tengamos la cejilla fuera del diapasón, pues podemos dejarla de lado para ahora sí enfocarnos en el problema que es este. La barra tensora o el alma está rompiendo el diapasón y por ende ya no está ajustando al mástil y si la seguimos apretando va a seguir rompiendo el diapasón, así que este va a ser un trabajo un tanto difícil. Y para comenzar con este trabajo, primero vamos a tener que sacar toda esa pequeña sección del diapasón, así que intento sacar estos dos pedacillos que ya estaban rotos y se despegaron sin mayor problema del mástil, así que los ponemos de lado y ahora vamos a intentar sacar el resto de esa sección. A ver si se despegan con igual facilidad que el resto. Y ahí pueden ver mejor cómo empezó a salirse ya la barra tensora contra la madera. Si ven esa ligera sección de ahí, ya estaba empujando el diapasón y por eso lo empezó a romper. Y estuve un rato intentando separar estas dos secciones que nos faltan del diapasón, pero no estaban despegándose con facilidad y tampoco quiero deformarlas, así que utilicé una toalla de papel húmeda y una plancha para que empiece a generar vapor y ese vapor afloje el pegamento que hay entre el diapasón y el mástil para empezar a separarlos. Pero también tuve que cortar ligeramente esa madera a los lados del inlay o la incrustación del marcador del primer traste. Y ahora que está despejada esa parte del diapasón, podemos ver cómo el mástil también ya se estaba rompiendo por esta barra tensora. Si ven, a los lados ya empezó a levantarse y por ende pues también empezó a romper el diapasón. Así que lo que vamos a hacer es quitar madera del mástil para cambiar eso por un bloquecito que vamos a tener que hacer con estos materiales que les enseñé al principio para que sostengan a la barra tensora y quede todo bastante bien. Y todo esto nace de la idea de un blog que me envió el dueño del bajo diciéndome oye, puedes hacer este trabajo. Así que en la descripción del video les dejo el enlace para eso para que puedan revisarlo. Y primero, me dio ganas de hacer una vitela o pua o como le quieran decir con este material para ver qué tal funciona, qué tal es trabajar con eso. Así que ahí está. Hice eso porque puedo y ahora que ya me hice el chévere haciendo esto, mano, pues veamos cómo sigue la cosa. Muy bien, y ahora que ya tenemos hecha esta ranura para poder poner el bloque retensor por dentro, volví a poner la bala y la ajusté un poco para ver si tenemos que hacer algún ajuste en el bloque antes de comenzar a cortarlo y a limar todo eso. Y noté que la bala empieza a empujar esta parte de aquí un poco por dentro, así que vamos a tener que cortar el bloque en una pequeña forma de U para que tenga esta pequeña entrada y sostenga la barra tensora desde abajo y permita que esto se mueva tranquilamente y podamos ajustar sin problema nuestro mástil. Pero antes de poder empezar a hacer este pequeño bloque y empezar a ajustarlo y todo para que entre perfectamente en el mástil, pensé de por qué no empezar a trabajar con el segundo implicado que es este mástil de esta Jackson que ya vieron al principio del video para poder dejar que el pegamento se seque en el mástil y todo mientras trabajamos en el otro bajo para poder ahorrar tiempo. Así que lo primero que vamos a hacer con la guitarra es sacar las cuerdas, sacar los seguros y la cejilla del Floyd, luego vamos a sacar todas las clavijas, la tapa de la barra tensora y por último vamos a... ¡Ay, hijo de p***! Eso sí me sale. Y por último vamos a sacar estos tornillos que unen al cuerpo con el mástil para poder trabajar tranquilos con el mástil sin que el cuerpo corra el riesgo de golpearse, de que le caiga algo encima o que tenga cualquier percance. Y bueno, ya escucharon al jefe, así que desarmemos todo eso, ¿no? Y un pequeño tip que les doy con esto es que yo marco siempre todas las clavijas, pongo un pedacito de cinta y marco del 1 al 6 para saber cuál es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta cuerda para al rato de guardarlas y todo, pues no se mezclen porque es mejor siempre tener cada una donde debe ir. Así que guardo todo eso en un frasquito y ahora sí empezamos a primero limpiar toda la sección que estaba rota y luego a poner el pegamento cerciorándonos de que penetre bien toda la ruptura y empezamos a poner todas las prensas, las entenallas para que sostengan bien a cada sección del diapasón. Eso sí, lastimosamente estaba roto un inlay, una de las incrustaciones en el primer traste, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Y si quieren saber un poco más de estas cosas, hice un video como hace dos años en el que pegamos el mástil de una Squier coreana de los ochentas, más o menos, así que pueden ver ese video si quieren saber un poco más con respecto a la pegada del mástil y todo eso. Pero ahora dejamos de lado ese mástil a que se esté secando por uno, dos, tres días y mientras tanto pues empezamos a trabajar en este bloquecito para el mástil del Jazz Bass. Y ahí pueden ver cómo empieza a tomar forma esto y debe encajar bastante bien en el mástil para que sostenga bien a esta barra tensora. Así que empezamos a nivelar mejor esa pequeña cavidad que estamos generando en el mástil mientras seguimos también dándole mejor forma al bloquecito. Y de paso aprovecho este momento para decirles que se hagan miembros del canal. Por ahí abajo está el botoncito para que se puedan unir para que puedan apoyar al canal y tener contenido extra. Y ahí pueden ver cómo empieza a encajar bastante, bastante bello esto pero si se dan cuenta miren aquí. Todavía se queda un poco tendido encima de la barra tensora y por eso se va un poquito de lado a lado pero quiero dejarlo un poco así para que al rato de apretar sostenga muy bien esa barra tensora contra la otra parte del mástil. Así que limpiamos nuestra mesa de trabajo y gracias a la magia de la edición pues ya pasaron dos o tres días ya ni me acuerdo pero el mástil de esta Jackson ya está sólido ya está pegado así que esto que estamos sacando ahorita es un pedacillo de papel que puse por encima para que haga mejor presión en esta sección del inlay que les dije que está un poco roto así que hizo la presión suficiente quedó relativamente bien ya hablamos de eso y ahorita simplemente sacamos el exceso de pegamento que quedó alrededor de todo esto y de paso pues empezamos a rebajar un poco ciertas imperfecciones que quedaron por ahí el inlay quedó un poquito deformado ya hablamos más de eso y empezamos a rebajar por ahí una que otra costilla que quedó para que esta unión sea totalmente imperceptible al tacto así que rebajamos todo y probamos que tan fuerte quedó esa unión me decepciono un poco porque está increíblemente solio el mástil pero quedó todo este deforme en el primer inlay podríamos darnos el tiempo de hacer todo esto pero no creo que el dueño necesariamente quiera pagar por todo el trabajo extra que sería hacer que esto quede más estéticamente bonito porque la verdad es que funcionalmente esto está bastante bastante sólido y si la verdad sin golpearlo aquí porque no quiero deformar la madera pero está bastante ultra sólido y lastimosamente ese es uno de los problemas que hay cuando se rompe un mástil cuando se rompe el diapasón sobre todo y cosas similares es que la estética va a sufrir un poco salvo que quieran pagar el tiempo extra para que quede perfecto y en este caso está perfecto se siente perfecto se siente ligeramente levantado el inlay aquí que ya lo voy a limar mejor pero el resto se siente ultra sólido perfecto y la verdad eso es lo que a mí principalmente me importa y obviamente si el dueño quiere pagar el tiempo extra para que esto quede perfecto y que ni siquiera se note pues ya es decisión de él la verdad si fuese mi guitarra a mí no me molestaría y lo dejaría así porque esto sería solo una parte más de su historia conmigo así que veamos qué dice el dueño y hasta eso nivelamos el primer traste para que quede bastante bien y damos unos retoques extra en la madera en la sección en la que hubo la ruptura y hasta eso sigamos con el jazz bass ahora tenemos que hacer los huecos para que entren los tornillos y sostengan bastante bien a nuestro bloquecito dentro del mástil así que queda algo así pero ya vamos a tener que darle un retoque más para que no queden salidos porque si ven que se quedan un poquito salidos pero ahorita lo que vamos a hacer es poner las cuerdas para ver si este bloquecito aguanta toda esa tensión ya está estable la curvatura vamos a ajustarlo más para ver si se aplanda más el mástil y ver si la partecita nueva sostiene todavía toda esa fuerza ahorita estoy viendo que se empezó a deformar un poco la parte parece que no está muy bien lastimosamente la parte parece que está muriendo y ¿saben qué? voy a intentar hacerlo con cobre ¿creen que funciona? si lo vemos de cerca se van a dar cuenta de que la parte no resistió del otro lado y ahí es donde estaba recibiendo toda la presión de la barra tensora así que lo estaba sosteniendo con las justas pero esto se hubiese roto a poco tiempo de haberlo instalado así que qué bueno que vimos esto estoy tentado de simplemente enseñarles cómo se rompería por completo pero no lo voy a hacer porque quiero guardar esa parte para hacer otra con las mismas medidas así que vamos a hacer eso empezamos a cortar el cobre para tener este bloquecito pero pasaron otras cosas ya les cuento qué sucedió y hasta eso pues vamos a terminar con esta Jackson ya que el dueño me dio luz verde me dijo que no hay problema con esa pequeña imperfección en el inlay así que armamos de vuelta la guitarra ponemos clavijas ponemos la cejilla con seguro le damos amor a ese apasón que quedó guapísimo si lo ven está hermoso y armamos la guitarra de vuelta la calibramos y ahora sí muy bien la guitarra está lista el mástil está ultra sólido lo dejé dos días porque pasó como más de un mes y unas cuantas semanas sin cuerdas además se rompió y tuve que pegarlo así que en esta clase de casos sí es bueno dejarlo uno o dos días para que se siente mejor con las colas nuevas y la tensión nueva al estar pegado nuevamente y todo eso pero no hay mucho más que decir que quedó ultra sólida así que escuchemos que tal suena antes de entregarla y muy bien la guitarra al parecer está bastante sólida se siente muy bien suena bastante bien y luego de calibrarla bien pues el trémulo sostiene muy bien la afinación a pesar de que esta barrita es mía ni siquiera me la dieron con barrita no estoy siquiera seguro de que usen el trémulo tanto así que ¿qué más puedo decir? se mantiene muy bien es más el trémulo veamos si en verdad sostuvo tan bien la afinación casi casi crece pero está demasiado bien para verlo forzado tanto se sostuvo bastante bien un poquito pero la verdad me impresiona bastante por el trémulo que tiene y todo pero sí la verdad el trémulo está mucho más estable de lo que esperé la guitarra se siente bien suena bien como ya les dije o sea simplemente me gusta bastante y espero que a ustedes les haya gustado como quedó esto y además una vez que abusan bastante ese trémulo y lo reafinan es más que probable que se desafine mucho menos todavía y también como les dije mi enfoque principal no fue que no se vea para nada la ruptura ni nada incluso hablé de eso con el dueño me dijo que no hay problema lo que más me enfoqué fue en hacer que el mástil mantenga la estabilidad luego de haberlo pegado y todo lo cual estoy muy feliz de decirles que fue bastante exitoso así que espero que les guste como quedó esto y bueno ya sin más que decir sin más que enseñarles la guitarra quedó bastante bien así que ahora sigamos con el bajo y si se preguntan ya he enseñado en algunos directos y he dado en varios videos varios tips para poder tener mejor estabilidad así que sí esta guitarra quedó mucho más estable luego de que termine el video y ahora sí con este bloquecito no tenía las herramientas muy buenas para poder trabajar en el cobre así que el dueño del bajo se ofreció en llevar el bloque original a otra persona para que pueda darle la forma principal y yo poder trabajar después en el bloquecito ya hecho para darle los retoques necesarios que es lo que me ven haciendo ahora simplemente rebajando poquito a poquito para que entre perfecto rebajando las secciones donde van los tornillos para que queden totalmente planos con el resto del bloque y una vez que quedó eso pues empiezo a revisar qué parte del diapasón es cuál porque me tomó bastante tiempo porque se me deshizo el orden de eso así que luego de estar media hora trabajando con ese rompecabezas pues tenemos el orden original de cada piecita del diapasón y ahora para que no se me pierdan las pongo en cinta para que queden todas iguales y ahora que tenemos eso vamos a pegar de vuelta todo esto porque el bloquecito está aguantando todo bastante bien así que pongo un pedazo de cinta en mi tablita para que no se pegue ninguna parte del diapasón a la tablita ya que vamos a utilizar brujita super glue o cianoacrilato cianoacralato no me acuerdo díganme en los comentarios cómo se llamaba eso para pegar todo esto y que quede bastante bastante sólido así que vamos de uno en uno con cuidado que todo quede paralelo que todo quede como debería quedar así que empieza a quedar guapo lo rellenamos con esta brujita para que quede bastante bien y empezamos a rebajar de poco a poco para que quede perfecto en nuestro diapasón luego de pegarlo empezamos a pegar de vuelta partes del binding de estos plastiquitos de los lados del mástil para que quede bien y volvemos a darle la forma el radio apropiado a esa ligera sección que no afecta en nada realmente darle o no esa forma pero queda mejor y luego de eso pues recuerden como siempre mantener limpia toda su estación de trabajo así que aspiramos todo limpiamos todo para poder continuar con el trabajo bello y ahora que todo quedó bastante bien pues nuevamente le damos amor a ese diapasón limpieza pulida de diapasón y trastes aceitada ponemos la cejilla de vuelta y empieza a quedar bastante guapo todo esto así que como el cuerpo estuvo un buen tiempo muy buen tiempo fuera de servicio pues le damos una limpieza empezamos a armar de vuelta el bajo ponemos las cuerdas lo calibramos y le hacemos una pequeña prueba y muy bien ahí quedó el bajo la verdad estoy bastante contento de como quedó se ve bastante guapo a pesar de que de cerca como lo están viendo ahora de los lados se ve un poquito esa unión pero de todas formas estoy bastante contento porque ni siquiera se nota que ese pedazo de diapasón se rompió en 5 partes y como les dije cuando puse ese bloque de cobre antes de poner la madera dejé el bajo con las cuerdas tensadas en la afinación estándar y la barra tensora ajustada para que el mástir quede plano y lo dejé así por unas 2 semanas para cerciorarme de que no se va a mover nada de que todo queda bastante estable porque a final de cuentas este problema lo tuvo décadas después de haber sido hecho el bajo entonces creo que dos semanas hasta puede ser poco tiempo para ver eso pero la verdad es que quedó increíblemente sólido luego de todo ese tiempo el bajo se sostuvo y quedó tal cual lo dejé al principio entonces eso me dio luz verde para hacer el resto del trabajo y dejarlo como está ahora y la verdad estoy bastante contento además de que es un bajo bastante guapo como podrán ver y con respecto a la guitarra como habrán notado pues eso lo grabé hace mucho tiempo y ya la entregué el dueño estuvo feliz con la guitarra le encantó y nuevamente no nos enfocamos tanto en el lado estético tanto a él como a mí no nos importó eso y nos gustó cómo se sentía la guitarra así que también estamos felices con ese trabajo y hola yo del futuro o bueno pasado para ustedes también pero la cosa es que este video lo empecé a grabar hace más de dos años y lo terminé de grabar hace un año también y ahorita estoy yendo a publicarlo y estoy aquí porque quiero decirles unas cosas que no se vieron bien en el video principalmente que cuando estuve trabajando con esa resina con fibra de vidrio tenía puesta una mascarilla todo el tiempo porque no es bueno inhalar ese polvo y tampoco es que se sienta tan bien en la piel luego de haber trabajado en eso así que tengan esas precauciones y otra cosa es que este video se demoró tanto porque la electrónica del bajo no estaba tan bien tenía que cambiarla es más un micrófono estaba sonando muy bajo y metiendo bulla todo entonces quería cambiar todo eso antes de poder sacar el video con todos los cambios para decir miren el bajo quedó como nuevo pero nunca puede hacer eso y si quieren saber un poco más de eso pues igual hice un directo con ese bajo y enseñándoles todos los problemas hace unos meses no me acuerdo bien y lo comparamos con mi bajo para tener también una idea de cuáles eran los problemas y todo eso así que dicho eso pues ha pasado un año el bajo sigue perfecto el dueño está feliz con el bajo y el dueño fue el que quiso trabajar en la electrónica por eso ya no me lo trajo y por eso nunca terminé o subí el video antes y la guitarra no he sabido mucho pero sé que hasta el día de hoy está en servicio está funcionando y está perfecta así que solo quería decirles eso y eso es todo espero que les haya gustado este video que les sirva esta información y nuevamente estoy bastante feliz con cómo quedó esto y quedé feliz con la otra guitarra también y no tengo mucho más que decir pasó bastante tiempo porque fue la primera vez que hacía algo así y quería cerciorarme de hacerlo lo mejor que pueda y estoy bastante satisfecho con esto luego vendrá a ver el dueño del bajo y ya les sé contar en algún directo qué opina él del bajo y todo lo que me haya dicho y como les dije el dueño ya llevó el bajo hace un año le encantó lo sigo utilizando hasta el día de hoy y el directo pues ya pueden ir a revisarlo entonces lo único que me queda por decir es gracias a mis bellísimos patreons y miembros del canal por apoyar al canal pueden unirse ahí abajo todos los enlaces están ahí abajo y nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias!